Y ahora tenemos una sorpresa para todos Pero alguien que ya conocen aquí, que la quieren mucho Yo encontré una nueva amiga Que me va a ayudar con esta canción De Sharon Rose Amiga Ya tengo el corazón herido El hombre que yo quiero se me va Lo estoy perdiendo Estoy sufriendo Llorando de impotencia No puedo retenerlo Amiga ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Intenta mucho No es posible que se pueda querer más Tanto así lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo No me aleja del dolor Son cosas del amor Amiga, yo no sé ¿Qué está pasando? ¿Será que habré encontrado otra mujer? Ya no es lo mismo Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amiga, no será que haces cuidado La forma de buscarlo en el amor Quizás la casa Lo perderá Y si él se va Lo habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo No me aleja del dolor Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Por favor Señoras y señores Qué bonita cantante Qué canción también ¿Verdad? Uchi